¿Qué tal amigos? Iniciamos un programa más de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. En esta oportunidad, José Luis López Amigo. Bienvenido a Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. Muchas gracias. Buenas tardes. José Luis, quiero que conozcas que este programa es fundamentalmente una conversación, un diálogo entre dos amigos, entre tú y quien te habla. Lo primero que a mí me salda, no sé si por bien o para mal es tu segundo apellido de amigo. Y a mí lo que me gusta sobre todo en este tipo de diálogos y conversaciones, sobre todo rescatar la cuestión humana. Dime algo sobre ti en relación con amigos y tu segundo apellido. Pues el apellido me viene por parte de madre. Es un apellido que realmente no hemos... Normalmente aquí suele venir de Cataluña, pero mi madre era zamorana, o sea que es complicado que vienes de Cataluña. Y bueno, es el apellido que normalmente utilizamos, porque López es muy normal y el amigo es mucho más bonito para nombrar y para que la gente lo utilice. En el colegio todo el mundo nos conocía por amigo y todo el mundo nos trataba como amigo. En vez de llamarnos por nuestros nombres, pues era amigo para arriba, amigo para abajo y es el nombre que siempre he utilizado. Bien, te decía que nos interesa sobre todo la cuestión humana, pero en tu caso, digamos, tu segundo apellido, este diálogo lo vuelve más amigable. ¿Qué te parece? Efectivamente, pero es que es lo que... A ver, siempre he dicho que a mí el día que me muera quiero que pongan que era una buena persona. Una buena persona es un amigo, o sea, es algo que llevas, que tienes y que guardas como un tesoro, que es lo que define la palabra amigo y es lo que establecemos cuando tenemos una relación como la que estamos teniendo ahora, de amistad. Ese que transmites a los demás, que aportas, que les puedes dar, que sirve de apoyo, que sirve de ayuda, que está en los malos momentos. Mucho mejor que en los buenos, porque en los buenos están todos, pero en los amigos están en los malos. Bien, en esta oportunidad, en todo caso, tenemos a un amigo, José Luis López, amigo, aquí en Madrid. Y él es un madrileño escritor y queremos, con el dialogar unos minutos, en el objetivo de transmitir a nuestros amigos y amigas, no solamente en Europa, sino en América y en el mundo. José Luis, tú eres madrileño y quisiera una pregunta de rigor. Cuando hablamos con escritores, nosotros siempre les preguntamos, ¿cuándo nace eso? ¿Y por qué? La necesidad de escribir surge en el año 2011, 2010, perdón, en la primavera del 2010, porque la situación aquí empezaba a ser un poco complicada. Los trabajos no eran alegres. Hemos pasado de ser un país alegre a que la gente se mira por la calle como con rabia, como si nos debiésemos dinero. Y el entorno laboral no es el más adecuado, ni la situación es la más cómoda. Entonces, para poder escapar de esa realidad que no me gustaba nada, decido ponerme a escribir y crear historias paralelas que me son más cómodas y me permiten eludir el estar todo el día pensando en los problemas, en la economía, en los políticos, en esta gente que nos lleva por buen camino y nos pretende dar clases. Entonces, me he creado mi mundo en distintos entornos y es donde disfruto y me lo paso bien. Bueno, a propósito de todo lo que estás comentando, tuvimos la oportunidad hace algunos días de estar contigo en la presentación de historias de un cercanías. Esto para las personas que vivimos en Madrid o en España es un lenguaje fácil de entender. Pero yo te comento, para alguien que está en México, en Ecuador o que está en Colombia, ¿cómo explicarías esto de historias de un cercanías? Yo lo he escrito basándome en el tren porque yo vivo y trabajo en el tren, pero son historias que se pueden aplicar a cualquier medio de transporte, a cualquier medio de transporte que utilice cualquier persona para ir a su destino de trabajo. Es la cercanía de la persona que se monta en un medio de transporte y comparte ese camino con la gente. Sí es cierto que cercanías es algo muy nuestro, muy madrileño, muy español, pero yo me imagino que en todas partes hay trenes que acercan al extrarradio, a las afueras de la ciudad, a los poblados, a las casas, a la gente humilde, obrera, que luego se desplazan las oficinas a trabajar. Y ese es el medio que yo he utilizado. Y he utilizado es un poco utilizar mi viaje vital de todos los días, el ver a la gente alrededor. Yo trabajo en seguridad y mucho de mi cometido es presuponer cómo es la gente. Entonces, el elemento principal que tiene la novela es ese señor que se sienta en el tren, ve a una persona y le inventa una historia para poder o protegerse o acercarse a él. Porque todos somos muy dados al prejuicio, ya sea étnico, ya sea cultural, ya sea social. Y eso es lo que utiliza. Y yo creo que cualquiera que viaje en un medio de transporte puede entender perfectamente a ese señor sentado imaginándose historias para los demás que van con él. Hacía referencia a eso porque lo que quisiera que me comentes un poco es que si esta novela es una novela de tipo personal, personal como tal, y que también nos explicaras, repito e insisto, en que aquí en Madrid es fácil entender el tren de cercanías. ¿Qué es el tren de cercanías en toda esta novela tuya, José Luis? Bien, sí, es una novela muy personal. Ya te he comentado que, aunque no soy yo y no utilizo personajes, es una novela que he escrito en el mismo tren. Está escrita en el tren, en una tablet, y está escrita siempre en el camino de vuelta, desde mi trabajo a mi casa. Personal, porque todos los personajes siempre llevan algo tuyo. Vas poniendo gotitas, esencias, pequeñas anécdotas que conoces o historias que has oído, y las aplicas para los personajes. Y las cercanías, ¿cómo explicar las cercanías? Pues es un medio de transporte cómodo, agradable, es un medio de transporte que, como tú bien sabes, fue objetivo de un gravísimo atentado terrorista que sufrimos hace muchos años. Y es un medio de transporte que une. Yo no voy solo con madrileños en el tren. Voy rodeado de colombianos, de árabes, de gente de todos los sitios. ¿De cuatorianos? Bueno, que tiene muchos ecuatorianos. Tengo, vamos a ver, todos los días coincides en... Yo vivo en Collado Villalba exactamente. Nací en Madrid, he vivido hasta los treinta y tantos en Madrid, pero luego me desplacé aquí a la sierra. Y aquí en Villalba yo tengo a Carlos Granizo, un grandísimo amigo mío, que es ecuatoriano. O sea que bajamos todos en ese tren. Y ese tren no conoce de nacionalidades. Ese tren lo utilizamos todos. Y está para que todos bajemos a trabajar o bajemos a disfrutar. No sé si respondo con esto a lo que te interesaba saber. El personaje de historias de un cercanías, Arturo, ¿no es cierto? ¿Quién es Arturo? ¿Qué es este personaje que en tu novela es el protagonista? Arturo es en parte un trasunto mío, ¿cierto? Que tiene muchísimo de mis miedos, de mis temores, de mis ilusiones. No le dejo, no he querido ser yo totalmente y he querido que sea un personaje autónomo, pero sí que es cierto que al estar escrito en el tren, mi trabajo, o sea, mi medio de transporte, y dejarme llevar por ese escribir rodeado de pasajeros, pues le han salido muchas cosas que son mías. El miedo a la pérdida de trabajo, el miedo a la situación que vivimos, el miedo a que no evolucionemos y no seamos una sociedad mejor, las enfermedades, y bueno, tiene un pequeño puntito de denuncia, pero no os lo puedo contar porque si no desvelo el final de la novela... ¿Y no leen el libro? Claro, no, sí lo leerían porque cada historia se puede leer independiente. Yo pensé el libro para que lo pudiesen leer de estación en estación, pero Arturo fue creciendo según iba avanzando la novela y su vida se fue comiendo la novela. Al final, Arturo se revela, pero no te puedo contar cómo se revela porque estaría ese golpe final sorpresa que tiene, lo perderían y es una parte muy importante de la novela. Ahora, ¿tú crees que en tu novela está reflejada una parte de lo que sería la sociedad española o madrileña, por decirlo, en alguna parte? Y hay una parte muy triste, ¿no es cierto? ¿Tú crees que se refleja eso? Sí, no, vamos a ver, en el año 2010 empieza la crisis, entonces es lo que te decía, el ambiente que se respira en la calle, ahora mismo mejora, mejora un poquito, pero la gente sigue estando triste. La sociedad española se refleja perfectamente porque te hablo desde ninis, o sea, las distintas historias. Hay un personaje que es una niña que es una nini, hay un chaval que le gusta mucho el gimnasio, me desplazo con la imaginación a Afganistán con un soldado desplazado allí, hay una chiquita que se queda embarazada, la relación con sus padres o el miedo que puede tener quedándose embarazada de un profesor de universidad, hay un pequeño caso Snowden, un conspiranoico que le gusta mucho estudiar, a este tipo de personas y se informa, se investiga y manda la información a un periódico buscando crear un gran escándalo, o sea, todas las historias son muy distintas, hay desde una historia de celos por parte de un marido, un accidente en la carretera de La Coruña, son muchas historias que se van juntando, que las inventa Arturo, pero porque Arturo es parte de la sociedad española, entonces tengo hasta un albano-cosobar, que luego se viene a España a vivir, pero cuento el conflicto allí, y el tema de los mercenarios que trabajan ahora para los albanos, ahora para los cosovares, o sea, sí que creo que es un buen reflejo de lo que es la clase media obrera española, sí creo que es un reflejo. Bien, José Luis, esta semana aquí en Madrid hemos tenido la Feria del Libro, ¿no es cierto? No sé si tú participaste. De todas maneras, yo de lo que conozco, hay otro libro más que es parte, entiendo de lo que tú escribes, La Dama Ardiente, ¿no es cierto? Y otros. Un poco, cuéntanos rápidamente cómo ve la gente, y sobre todo, cuéntanos rápidamente sobre la cuestión del vinculado con la Feria del Libro. Bien, Feria del Libro es el segundo año que voy, estuve el día 31, el domingo por la tarde, fue una tarde maravillosa, y también estuve el lunes 8 de junio firmando libros. Coincide con un grandísimo cantante, que no sé si le conoces, que se llama Luis Eduardo Aute, que es que pertenece a mi editorial, es el... En el sur de Francia. Es el primer espada de mi editorial, de Sialpigmalion, y fue una tarde maravillosa, la gente se acercaba, le cantaba trozos de canciones, pero a la vez fue una tarde maravillosa para mí, porque estuvimos mano a mano firmando libros los dos, y no me ganó por mucho, en cuanto a ventas. Y... Dama Ardiente, pues se ha seguido vendiendo este año, es un policiaco, es un... un policiaco tremendo, pero yo, cuando lo escribí, está escrito antes que la famosa novela esta, de 50 sombras de Grey, y yo buscaba ocupar ese espacio que han ocupado ellos, sin pretender ser lo que ha sido 50 sombras de Grey. Y... Y es una novela con muchísimo, muchísima carga erótica. Una carga erótica muy latina, con lo que somos los latinos, que no somos con la doble moral que tienen los americanos, nosotros somos más honestos, podemos tener más defectos o más vicios, pero somos bastante más honestos que... que el... que la cultura anglosajona, quiero decir, no me gusta faltar al respeto a nadie, pero sí que es cierto que son distintas formas de entender la... la moral. Y... Bueno, creo que es una novela que lo que pretendía es que, cuando Agatha Christie escribía a sus policiacos, la gente era muy ingenua, entonces era muy fácil que no descubriesen quién era el asesino hasta el final. Yo con Damardiente tengo una mujer muerta, y es la investigación sumada a la vida de esa mujer que se mete en el mundo de la prostitución, durante un año en el pasado. Cada capítulo se divide en dos partes, la vida de la prostituta y la investigación de los policías. Cuando va a haber un punto de... que al lector le puede dar pistas sobre el asesinato, meto una escena de sexo y los distraigo. Entonces, así consigo que el... que la tensión de esa investigación se mantenga hasta la... hasta las últimas líneas. Y la respuesta, aunque al principio les choca, a la gente les choca que la novela tenga tanto sexo, la respuesta está siendo muy buena, porque al final lo que queda es esa novela policiaca, y aparte que es una novela de personajes, porque cada personaje no es al final de la novela igual que era al principio. Todos en ese año sufren un cambio, y los policías en esos tres días sufren un cambio, porque les afecta esa historia, como nos pasa a todos. Cualquier evento que te ocurra en tu vida te provoca una transformación. Y eso es en fin... ¿Proyectos futuros? Pues estoy terminando mi quinta novela, que se llama El olor. Tengo escrita Falso sueño, que es la segunda de los policías, pero ya con mucha menos... con mucha menos carga erótica. Y estoy escribiendo una novela que va a ser muy personal, que también la estoy escribiendo en el tren, que se llama Una bebida llamada soledad, que creo que va a ser mi primera novela de amor. y está basada en una canción que a mí me encanta, de Billy Joel, que es una de mis favoritas, que es El hombre del piano. Utilizando esa noche donde cuatro solitarios beben y comparten experiencias, pues lo traslado a Chueca, a Huertas, a Madrid, he creado un pub que se llama El piano, y a partir de ahí estoy desarrollando una historia. ¿Dónde la gente puede adquirir tus libros? Pues por el momento los puede adquirir en Amazon, en el corte inglés online, en Casa del Libro. Físicamente deberían estar en Casa del Libro, pero la distribución, como tú bien sabes, ahora mismo es una cosa que es complicada. Entonces, yo dependo de un editor y bueno, pues muchas veces llegas al corte inglés y no lo ves físicamente y eso perjudica un poco, pero bueno, a pesar de eso no estoy descontento con el nivel de ventas que estoy teniendo. Bien, en todo caso, felicitaciones y ¿cuál sería tu mensaje final a los amigos y amigas que seguramente te ven en Europa, en América del Sur, América del Centro y Norteamérica? Pues el mensaje es un mensaje de gratitud porque para mí el mejor regalo que me ha dado la vida son los lectores. Yo opino que sin lectores la novela no... Yo he escrito una historia, pero esa historia se transforma en novela en el momento que un lector pone sus ojos sobre ella. Entonces, este año y medio son todo experiencias agradables como esta conversación contigo. Es un momento de estos especiales en la vida. Una conversación íntima. Yo no suelo utilizar la videoconferencia y para mí está siendo una experiencia súper agradable. Entonces, el mensaje es de amor sobre todo. De amor a la literatura, a la cultura y a la gente que realmente hace la cultura posible, que son los lectores, los que escuchan música o los que van al cine. Agradecemos la participación de José Luis López, amigo. Os agradezco muchísimo que estéis aquí y que hayáis esperado este poquito para dar tiempo a que llegue todo el mundo. Vamos a presentar Historias de un Cercanías, una novela que muchos ya conocéis y vamos a empezar con la intervención de Nuria López, actriz, y Charo Gallego que la acompaña el violonchelo. Los Negrales, lunes, seis horas, cincuenta y tres minutos. Siete menos diez de la mañana. El frío se agarra a los huesos y la niebla inunda el alma de las pocas personas que esperan la llegada del tren de cercanías en el apeadero de los Negrales. Las figuras parecen fantasmas, protegidos por bufandas, fulares y gorros de los más variados estilos. Son animales de ciudad que duermen en un pueblo, en otro tiempo sede de la segunda vivienda de familias con alto poder adquisitivo de la capital. Enunciado por la fin de la ciudad El comienzo del curso llegó con una sorpresa para Silvia. Las dos veces que había coincidido con Federico, su mirada le había molestado. No se había sentido cómoda, pero ahora la echaba de menos. A la segunda semana de clases se relajó y comenzó a disfrutar de la calidad del hombre como profesor. Eso le llevó a que comenzasen a hablar, a que se sintiesen muy a gusto aprendiendo de él. El carisma de ese hombre hacía que tuviese un montón de seguidores. Parecía Jesucristo con sus discípulos. Siempre tenía la respuesta correcta, la palabra precisa. Sus anécdotas e historias eran seguidas con verdadera devoción. Lo que reforzaba su liderazgo era su capacidad de escuchar. No escatimaba ni un segundo a sus alumnos. Silvia era la primera mujer que le ponía realmente nervioso. No lograba sacarla de su mundo. Pronto se dio cuenta de que no estar demasiado pendiente de ella había permitido que se adaptase a la universidad de una forma total. Destacaba en todas las asignaturas y en la que él impartía era más que brillante. De ahí a empezar a tener largas charlas a solas los dos no pasó mucho. Él la deseaba como no había deseado a nadie en el mundo. No le gustaba la dependencia que le generaba su alumna. Ella le ha leído la traba. Aún mantenía una pequeña distancia porque era su profesor. Pero su vida social comenzó a girar a su alrededor. Y ahora voy a dar paso a Teresa que os va a contar un poquito, visto desde el punto de vista que vosotros lo veis. Es lectora, compañera y amiga. Yo, con la lectura de la Mardiente, fue mi primera vez. Fue la primera vez que conocí al autor del libro. No me refiero a verlo por la tele o firmando libros, sino a verlo casi todos los días, incluso tomando alguna caña que otra. Y eso, al menos a mí, me cambió la manera de leer el libro. Leía y a la vez pensaba cómo José Luis había sido capaz de tener esa imaginación y ese estilo de novela policiaca. La verdad es que pasadas unas 50 hojas me olvidé de ti y me enganchaba la lectura. Si no hubiera sabido quién era el autor y a posteriori me lo hubieran preguntado, habría acertado la nacionalidad por el lugar donde desarrolla la trama. No me imagino a un sueco desarrollando su historia en Madrid. Aunque ambientada y descrita por la pluma de José Luis, puede llegar a ser más fría e inquietante que la mismísima Estocolmo. El estilo y la historia tan propia de una novela negra me recordaba a escritores suecos, esos que mezclan policías, asesinos, periodistas y crean un ambiente frío y oscuro que te lleva a ponerte en la piel de los protagonistas e intentar descubrir no solo al culpable, sino el motivo que lo llevó a matar. Todo eso lo has conseguido en tu novela. Nada más terminar el libro, igual que me pasa con las series de libros de autores como Camila Lack, Berojen y Manker, estaba deseando leer otro caso y volver a disfrutar de los personajes de Dama Ardiente, como Remy. Porque aunque el sexo ocupa gran parte del libro, para qué nos vamos a engañar, era necesario pero no era lo mejor del libro. Ha pasado más de un año desde la lectura de Dama Ardiente y aún recuerdo el asesinato, la trama, los personajes y la investigación y ese detalle clave para descubrir al asesino. En la segunda obra, Historia de un cercanías, de la que nos ha leído varios trozos, José Luis se aleja de la anterior en todo. Ha plasmado en un libro lo que todos hemos hecho alguna vez, imaginarnos la vida de una persona a la que no conocemos y nos cruzamos en un tren. Pero claro, José Luis se lo ha imaginado, lo ha escrito, lo ha enlazado todo con una historia central que nos ha conmovido. De los siguientes proyectos que he tenido el privilegio de haber leído algún borrador, deciros que son incluso mejores que los anteriores. Pero ante todo y con esto a cabo, José Luis darte las gracias por ofrecernos historias que leer, disfrutar y descubrir que no solo los nórdicos escriben buena novela negra. Pero volviendo al derroche de imaginación que supone su libro y a la montaña rusa de emociones que habéis podido comprobar en los pequeños párrafos que se han ido leyendo, merece la pena el descubrir ese duermevela de los sueños en el que todos estamos instalados en esa ensoñación que comentaba antes Teresa y que ninguno nos atrevemos a poner nunca negro sobre blanco. José Luis se ha atrevido y ha hecho de algo que aparentemente es triste como es una historia tal y como se ha desarrollado en los párrafos que nos acaban de interpretar hace unos segundos en algo muy, muy, muy entretenido, muy divertido y la cabra tira al monte, José Luis. Se te ha ido un poquito del sexo de dama aquí, pero poquito, tranquilo. No es mucho. Espero que nos sigas deleitando con tu pluma la de escribir. La de escribir. Hoy sí has reaccionado. Y que nos sigas procurando esos ratos estupendos de entretenimiento, de placer y de lectura que proporcionan tus libros. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, todos tienen mucho más don de palabra que yo. Yo el 90% lo voy a leer a pesar de que intento aprendérmelo, pero las emociones pues normalmente me desbordan y no soy capaz de contar lo que yo quiero contar, con lo cual prefiero leerlo y que por lo menos os enteréis todos. No quiero hablaros solo de una novela como es Historia de un cercanías, que es la novela que actualmente estoy defendiendo, sino que quiero contaros un poquito lo que ha sido este año y medio, este tiempo desde que presentamos Damardiente. Damardiente se presentó en octubre de 2013 y han pasado ya unos cuantos meses, pero me han permitido conocer mejor mis novelas gracias a todo el feedback o todo lo que me habéis comentado los lectores sobre ellas. Por suerte espero que tarde mucho en endiosarme y siga escuchando a todo el mundo porque los lectores hacéis que un escritor sea mucho más grande. Le enseñáis lecturas de su propia obra que jamás hubiese sido capaz de hacer. Pero también este año y medio ha sido un año de entrega, de esfuerzo, pero sobre todo de muchas frustraciones. Y sobre las frustraciones ha sido un año de éxito porque escribir una novela que te la publiquen, que la lean, eso es éxito. El seguir escribiendo y disfrutando esa actividad, eso es todavía más éxito. Entonces, para mucha gente el éxito es vender, simplemente conseguir alcanzar unas grandes ventas y creo que no, creo que el éxito es teneros a vosotros. Dama sigue creciendo. Durante todo este tiempo ha crecido, ha crecido con vosotros y los personajes que salen en esa novela siguen creciendo. De hecho, está escrita Falso Sueño y estoy dando los últimos toques al olor, que es la siguiente novela de los personajes de Dama Ardiente. Cuando terminé Falso Sueño fue cuando me puse con Historias de Uncercanías. Historias de Uncercanías es una novela que está escrita en el tren. En el viaje que yo hago de Madrid a Villalba o de Villalba a Madrid, al revés, de Villalba a Madrid y de Madrid a Villalba de vuelta del trabajo. No está escrita ni una sola línea fuera de los vagones de Uncercanías. Esos vagones donde Arturo imagina personajes para hacer que ese trayecto no sea tan tedioso, no se le haga tan aburrido. Historias es la narración de un camino existencial en este caso de Arturo que es su verdadero protagonista. Ese viajero día a día se monta en un tren para llegar a su lugar de trabajo. Es un viaje tasado, es un viaje con una estación de destino. Pero es un viaje que con la imaginación de Arturo crea un retrato de nuestra sociedad. Como un cuadro dibujado con palabras muestra una sociedad herida, ilusionada, perdida, marcada por Internet y los conspiranoicos, los seres laborales, la enfermedad, las guerras en la televisión, los inmigrantes, el amor, en fin, el día a día de todos los españoles. Todo esto lo hace usando Arturo su imaginación y lo que todos hemos hecho en algún momento. ¿Quién no se ha creado una imagen de alguien cuando no le conoce de nada? ¿Quién no le ha puesto una vida a alguien sin tener ni siquiera un dato, solamente con la visión que tiene de él? Normalmente no acertamos ni una y cuando conocemos a esas personas descubrimos gente maravillosa o gente que realmente no merecía la pena. Pero la historia que nosotros nos creamos de esa gente no es... Y el prejuicio es una cosa que puede ser buena o puede ser mala. Normalmente prejuiciar es muy malo. De hecho, ya lo ha utilizado Coca-Cola para hacer un anuncio. En fin, es un libro escrito y pensado para que se lea en un tren. Es un homenaje a mi medio de vida pero a su vez es una crítica a que las cosas se pueden hacer mejor. Los gustos literarios míos se pueden descubrir fácilmente en la novela. Me refiero a escritores españoles de Libes, Camilo José Cela y tantos autores que desde niño me han llenado la cabeza de imágenes, historias y aventuras que yo jamás podré vivir y que gracias a mis novelas las estoy viviendo. Solo quiero deciros que el viaje en el que me he embarcado ha supuesto un descubrimiento de una vida que no sé si será mejor para aquellos que me acompañan en ella. El billete de acceso a este tren no ha sido gratuito para mi familia, los que me quieren, aquellos que generosamente me han ayudado, mis amigos y los compañeros que me sufren. Pero espero saber hacer que el precio de ese billete no sea injusto y que a partir de ahora todo esto sea una fiesta. Lo que sí que puedo afirmar es que montarse en este tren que es escribir ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida pero lo mejor de todo sois vosotros. Gracias. Gracias.